¡El Cervecero! ¡El Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Semperado vivo en las cantinas Veniendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó en ser peseo Cantinero llegó en ser peseo Pónganse mis tragos, pónganse mis copas Te quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir ¡El Cervecero yo soy y mi vida se va acabando Por tu culpa mujer, hoy solo vivo de cantina y cantina Solo de diez y de diez ¡Echa en el acero de la moto! ¡Tatito Castañeda! ¡Vamos, Luchito Fuero! ¡Chiquito Guantana! ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡MUy! ¡Vamos, Luchito Guantana! ¡Luchito Guantana! Solo ese rollo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desesperado vivo en las cantinas Bebiendo, sufriendo, llorando ¡Y cuantamos todos! ¡Súper dicho con el amor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Y con las chelas arriba! ¡A ver! ¡Eso es! ¡Qué bonito! Póngame mis tragos, traigame una chela ¡Te quiero beber y beber y beber hasta morir! ¡Beber y beber y beber hasta morir! ¡Muélvelo! ¡Primerísima del Perú! ¡Por siempre su corazón! ¡Claro! ¡Ele comunicación de López! Póngame mis tragos, póngame mis tragos, póngame mis chelas ¡Pero que me beber y beber hasta morir! ¡Pero que me beber y beber hasta morir! ¡Aplauso! ¡Eso es! ¡La primerísima! ¡La primerísima del Perú! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Para mi hermano de alma! ¡Max Aguirre! ¡Tremendo! ¡Aplauso! ¡Cierra el País! ¡Coffee! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamoré! ¡No quiero ya más sabertura! ¡No quiero más de sus amores! ¡Que no me inclinan de rura! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamoré! ¡No quiero ya más! ¡Falta tiempo! ¡Quiero ese puro sentimiento! ¡Que haces eterno a dos amores! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamoré! ¡Dios mío! ¡Y no me vuelvo a enamorar! ¡Porque de ti estoy enamorado de amor! ¡Solo de ti hay un chinche de mujer! ¡Papá Castañeda! ¡Papá, papá! ¡Brujitos fueron! ¡Pegamento maestro! ¡La gente de Niepos! ¡Fuera, Dene! ¡Cantamos! ¡Como hice! ¡Eso de... ¡Fuera! ¡Así! ¡Ahora vengo yo! ¡Esa ilusión tan superficial! ¡Fuera, dañé el corazón! ¡Fuera, dañé el corazón! ¡Y hace tanto mal! ¡Dios mío! ¡Haz que me enamoré! ¡Eso es! ¡Oye más! ¡Muena coja! ¡Puera roja! Como el dolor, esa ilusión, tan superficial, tan de corazón Y hace tanto mal, Dios mío, haz Para mi chocalín, salud, salud Marquita Gutiérrez, el Chocaste, primerísima de Perú Para para pelear y gozar A un confinio Muchísimas gracias Levanten la mano, la mano hacia arriba Levanten la mano, la mano hacia arriba Levanten la mano, la gente de Lima, ¿dónde está la mancha más alegre? Lima, un grito Señoras y señores, yo pregunto ¿Dónde está la juventud? Y para ti, la duda La primerísima te canta Oye, Nene, mi gente de Niapos Oye, Max Aguirre, salud Siento dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? ¿Cómo dice Gallardo Fuerte? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo o pensar que llevo un inmenso dolor No más mentiras ni hipocresía Como dice Fuerte 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 Y no quiero saber Y déjame Déjame vivir en paz Y no insistas y más Y cantar Y de mi lado Y no quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz Y no insistas y más Y yo no insistas y más Qué rico Y dónde están las chicas soltaras Chicas un grito Qué bonito, qué bonito Si en tu dolor en mi corazón La llama de amor se ha apagado Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? Es difícil vivir contigo ¿Por qué me callas si juegas con mi amor? Le hiciste mucho daño a mi corazón Me duele decirlo o pensar que llevo un inmenso dolor Más mentiras ni hipocresía Y ve, y de mi lado Y no quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz Y no insistas y más Y ve, y de mi lado Y no quiero saber más Nada de ti Déjame vivir en paz Y no insistas y más Qué rico La primerísima te encanta Y para dos ustedes Aquí en el Guaraníno Guaraníno Internacional Esto es Con su cumbia dorada El Guaraníno Internacional Mi gente de Ambar Producciones Y Velázquez ¡Oyelo! Queridos amigos El día de hoy El Guaraníno Internacional Quiero presentar Eso es mi primer Mi primer amor Mucho amarillo Para Lima Norte Lo nuevo de la primerísima del Perú Con su cumbia Que te olvide amor, si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres tú? Que te olvide amor, si cada día te quiero más y más ¿Y cómo quieres tú mi amor? Que te olvide ¿Por qué tú fuiste mi primer amor? Mi única ilusión, por siempre tu interacción Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí Que te hice mi mujer Y esta primera vez, mi amor Que te entregaste a mí Y fuiste el sueño más hermoso de mi vida Tú fuiste tú quien abrió la cueneta de mi corazón ¿Cómo quieres tú? Que te olvide amor, si cada día te quiero más y más ¿Cómo quieres tú? Que te olvide amor, si cada día te quiero más y más A mi linda gente de Puno Esa linda gente de Puno que está presente Y se les da encantada cuando yo le doyte Porque tú fuiste Mi única ilusión, por siempre tu interacción Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí Que te hice mi mujer Porque tú fuiste mi mujer Porque tú fuiste mi primer amor Mi única ilusión, por siempre tu interacción Te recordaré la primera vez que te entregaste a mí Que te hice mi mujer Que te hice mi mujer Buena, buena, buena Buena, buena, buena Serrana, tú que perturba siempre mi sueño Tú eres la que despierta mis ilusiones Mi boca se envela y va pensando Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Serrana, hoy que te encuentras lejos de mí No creas que te he olvidado, hoy pienso en ti No digas los pocos trinta esperándote volver Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Cubia con sabor, para para bailar cosas Primerísimo del Perú Ay, Serrana, ay, Serrana Serrana, Serrana, pequeña niña, tú eres mi amor Oh, 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 oh No vayas con él Cuando lo que has soñado Te les creo poco Un poquito más y No vayas con él, no por favor yo te lo pido No vayas con él, por nuestro amor vente conmigo No vayas con él, si estoy pobre no es su pecado Por cierto amor, yo te daré lo que has soñado Es una ilusión, mi amor romper en la cabeza Yo te enseñaré algo más, la riqueza Tómame de la mano y también al futuro No vayas con él, por nuestro amor es tierno y puro Es una ilusión, mi amor romper en la cabeza Yo te enseñaré que hay algo más, la riqueza Tómame de la mano y caminemos al futuro No vayas con él, por nuestro amor es tierno y puro No vayas con él, por nuestro amor es tierno y puro No vayas con él, por nuestro amor es tierno y puro Y ahora... Y ahora... Este es su versión, este es su versión Tanto Cachalquera Te amo más y tengo miedo De no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darte Mi cariño y mucho amor Cuando conozca mi cariño No querrás saber de ti Si tampoco lo que tengo Que se dé en el cariño Soy tan pobre, soy tan pobre Nada tengo, nada soy Solamente puedo darle mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Para todos los pobres Del Perú y del mundo Porque la pobreza de su ofensa Hay un descanso con mucha tristeza Marilu Gómez Eli Gómez Pepe Comunicación Gómez Chuchito Verázquez Carlitos Cueto Que tremendo homenaje Mi cariño y mucho amor Mi cariño y mucho amor Somos la primerísima del Perú Mi cariño y mucho amor Y con otro se marchó Tal vez en ese bar La puedo olvidar Aunque me digan borracho Aunque me digan perdido Que me importa a mí la gente No saben cuánto he sufrido Aunque me digan borracho Aunque me digan perdido Que me importa a mí la gente No saben cuánto he sufrido Borracho Borracho Por triste y sufrido La gente Me dice borrachito Borracho Por triste y sufrido La gente Me dice borrachito Búfilo ¡Sí, salud, salud! Salud Salud por la gar activities Salud Salud Buen нас Tú la mano hacia el río Eso Y la mano hacia el río Eso Aquí no Borracho en las cantinas, quiero olvidar su amor Tomando ese licor, donde está el puramente Que hicimos aquí en la cruz, traicionaste mi amor Para qué quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto acabaré este dolor Yo moriré, no moriré, carácter Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Para qué quiero la vida si ya no estás junto a mí Y con mi llanto pagaré este dolor Yo moriré, yo moriré Oye, me llamo ¿Dónde está? Yo quiero preguntar ¿Dónde está la borrachita? ¿Dónde está la borrachita? ¡Dónde está la borrachita! ¡Dónde está la borrachita! ¡Levanta, levanta la chara! ¡Sala, salud! ¡Mira, salud! ¡Sala, salud! Me llamo en el borrachito Me dice en el borrachito Por el que yo paro Remiéndola, remiéndola Por su amor Que se marchó Veníse en el borracho, veníse en el borracho Porque yo paro, me viento, me viento Por su amor, que se marchó Todo vivemos y no es por mí Si me emborracho, yo soy feliz Todo vivemos y no es por mí De tu cariño ya me olvidé Y tomo, tomo mi plata Tomo porque quiero y porque puedo ¡Salud, salud! Tomo mi amor ¡Rica! Esta es la primerísima del perro Me dice borrachito, me llama borrachito ¿Dónde están? ¡Eso es la parranda! ¡La parranda, la parranda número 10! Porque seguimos siendo Primerísima del Perú ¡Claro que sí! Parranda, la parranda número 10! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oh, 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 oh Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción A la luz de la luz Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al desqueredar de mi vida Sabrás algo que no conoce Pedazo de luz Mi corazón te anda buscando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío Y el día de hoy queremos brindar este tremendo homenaje Al grupo Cariñito mío Nada ha cambiado Mi corazón te sigue amando Te encontraré Te encontraré Y no te dejes Que lo cantamos Boralino Como dice Yo no sé Te extraño cada día Más y más Pedazos de luna Mi corazón te sigue amando ¿Dónde te has ido? Cariñito mío ¡Oh, oh, oh! No, 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 no Y la mano para arriba Todo el mundo con la mano para arriba Las manos Arriba Y que suene Las palmas Y las manos Arriba Y que suene Las palmas ¡Uy! Y esa canción Con todo mi amor, para mis hijos Joshua y Arsiris Y lo cantando Maradino, yo sé que se casaron Cuando, ¡eh! La vida ya no es vida Y cuando estoy contigo Quisiera detener el tiempo Amor, amor, eres mi vida Te quiero con todo el alma Amor, amor, eres mi amor Y pienso que haría sin ti Sin ti, mi amor Sin ti, mi amor Siento la soledad Amor, amor Vuelve, vuelve a mí ¡Vuelve! ¡Vuelve! Y la gente chelera la mano hacia arriba Arriba, arriba Y esa noche Vamos a beber Vamos a bailar Vamos a chupar Vamos a tomar una sal Esa noche es la amargura Quiero embriagarme ¿Qué? ¡Vuelve! 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 Mi amor Sé que lloraré Mi amor Mi amor Sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no No puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Fue mi gran amor Somos la primerísima Primerísima del Perú Eso, eso es Y su cumbia dorada ¡Oigan, oye! Cumbia, 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 cumbia Cumbia para mí, cumbia para mí Cuatro años Cuatro años en tu corazón Lima, norte y todo el Perú La primerísima del Perú ¡Vuelve! 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 ¡Aplausos! Y ahora sí Y todo el mundo con la mano ¡Tu amor es una trampa! ¡Guaralino Internacional! ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Eso! ¡Guaralino! Primerísima del Perú Fijate los sonidos ¡Wow! ¡Guau! ¡No lo hagas eso! ¡No lo hagas eso! ¡Cuánto castañeda! ¡Buena, compad! ¡Cuántos fueron! ¡Para en regamento, maestro! ¡Buenos años de niepo! ¡Buena, cole! ¡Buena, cole! Y ahora solo quedo yo con mi llanto, porque confiado en tu trampa fui a creer Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita, una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita, que me hace sufrir y llorar y llorar Tromposa El sol ha salido ya, es un nuevo amanecer Pero conmigo no está, como lo hiciste ayer Te sentiste, dijiste quererme tanto, tus palabras que viento se las llevó Y ahora solo quedo yo con mi llanto, porque confiado en tu trampa fui a creer Y como el sol ha salido, cuantos Una trampa que... Más fuerte Una trampa que está... Más fuerte Una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida No es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Y la palma, y la palma que arriba la palma Una trampa que poco a poco acaba con mi vida No es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Para tener comunicación de Gómez, Marilú Gómez Y aquí Matos Para mi tío Cali, con mucho cariño y respeto Gracias Oye, como eres una trampa, mentirosa, mentirosa Y la mano para arriba, todo el mundo le ponte la manito Arriba la soltera, levante la manito Arriba la soltera, levante la manito Tú cerca a mí Pienso que jamás podrás terminar Ese amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué sale de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es ese amor que hay entre tú y yo Mírame y piensa en ti, no quiero que me veas tuya Mírame y piensa en ti, todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en ti, todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en ti, llorar por un amor que no comprende Penas, tan solo penas me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas me ha dejado tu amor Y si algún día me voy al mar allá En el cielo yo te espero y muy juntos hasta viviré Yo te espero y muy juntos hasta viviré Mírame y piensa en ti, todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en ti, todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en ti, todo lo que hubo se acabó Si estoy llorando muy triste Si estoy solo aborizando ¡Cántalo fuerte! ¡Salud, salud! ¡Ay amor! Yo no quiero llorar por ti mujer ¡Oye, misito vasco! ¡Díselo a Luis Galájalo! Y un saludo a la gente de Cusco La gente de Trujillo La gente de Piura La gente de Chiclayo La gente de Quito La selva La gente de todo el Perú Vamos a cantar a todo pulmón aquí En el escenario de la cumbia El guaraní nos dice ¿Quieres verme llorar? ¿Suscríbete llorar? Eso quieres, pero no podrás ¿Quieres verme llorar? ¿Suscríbete llorar? ¿Suscríbete llorar? ¿Suscríbete llorar? Eso quieres, pero no podrás No podrás, mi amor ¿Por qué? Voy lejos de seguir No podrás, mi amor ¿Por qué ya me voy? Muy lejos de seguir Para no llorar Me voy, me voy Lejos de seguir Me voy Oye, qué rico Para todos ustedes Chechinover En el escenario Somos la primerísima del Perú Eso, eso es Para ti Y su iluminada Oye, lo que Recorriendo todo el Perú Salud, salud Y un rito Fuerte las palmas Graba, graba, graba Como salto Graba, como salto Graba, como salto No, pues No, no, verde no Grabalo, grabalo Ellos gritan, mira Pero gritan Ya Y eso es La La parra De la parra De la parra De la parra Somos Primerísima Del Perú ¡Para que sí! Presa salvaje Un cuerpo de mujer Hay vida en tu vida Pero ya no quiero ver Yeah Presa salvaje Oh Yeah 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 Presa salvaje Agua de manantial El río sin cauce Ven, dime dónde vas Yeah Yeah Presa salvaje Oh Yeah 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 Con razón o sin razón Entre los que se hablan de amor Unos quieren y otros se dejan querer Que ese soy yo ¿Por qué? Amores perdidos La vida me los quitó Amores perdidos Que nadie me devolvió Por razón o sin razón 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 Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que nacen en el alma Y en mi alma nacen con palabras blancas, preguntas sin respuestas llenas de esperanza Y sueños que son amor, son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi hermano Y yo necesito saber si quieres ser mi hermano Algo de mi, algo de mi se va muriendo Quiero vivir, quiero vivir Saber por qué te vas a amor Te vas amor, pero te quedas porque formas parte de mi En mi casa, en mi alma, hay un sitio para ti Para ti, si, para ti, para ti Y vamos a Luchito Chávez Luchito Chávez No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás ¡Dumínalo! 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 Jamás Nunca más Jamás Jamás Nunca más Nunca más Nunca más Jamás Jamás La ra irá, la ra irá, jamás, jamás La ra irá, la ra irá, la ra irá Jamás, jamás La ra irá, la ra irá, la ra irá Jamás, jamás ¿Y dónde está la palma? ¡Eso es cumbia! ¡Cumbia Guadalir Internacional! Hoy te vi Y me puse a recordar Cuando borracho perdido Te veía flor de un día Y todo se acababa Y el ceniza se quedaba Y ahora sí presentamos para mí Hoy es la parranta Y la parranta número 26 ¡Qué sorpresa! Hoy que ha pasado tanto tiempo Y por la calle ni otra ni No quise mirarte a los ojos Me di la espalda y me volví ¿Para qué hablar? Ya no es mi momento Para que reviviré el año Ojalá ya se ni lo suene Mientras alguien Que queja a quien quiere Natito Castañeda Luchito Chávez Y que te llamo a Revoluciones Oye Nane Salud, salud Sentí tu voz que me llamaba Y sin querer Y sin querer Y sin querer Lo ha ido a decir Y me echará con una llama Nombre una esquina Y me perdí Para que hablar ya no es mi momento Para que reviviré el año Ojalá ya se ni lo suene Ojalá ya se ni lo suene Y atrás alguien Alguien quiere Ojalá ya se ni lo suene Ojalá ya se ni lo suene Y era un hombre muy tranquilo Responsable de mi hogar No tenía ningún piso No tenía ningún piso Y yo no sabía tomar Pero un día un mal amigo Me invitó a chupar un bar Desde el día de los malditos Y no saben lo que dicen Y yo se los voy a gozar Allí adentro de ese bar Esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Allí adentro de ese bar Esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y yo no sé dónde estará ¿Dónde? Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Sigo borracho y perdido Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Sigo perdido y borracho No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensarte Si tú vendiste tus besos A quien me corte el valor No te importó mi cariño Ni tu juramento de amor Hermosa flor de un día Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuando, cuando te has de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni pensar ¡Como! Me tira nada más, júgate con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor ir a tu buen sabor, y vivir Me tira nada más, júgate con mi amor, ahora sé que sufriré, pero será mejor ir a tu buen sabor, y vivir, y vivir, y vivir sin tu amor Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino Soy una víctima, soy una víctima, soy una víctima de tu destino Y dime por qué eres así, mi mala preferencia y tan cruel, pero no sé por qué, bajo tu voluntad, como si yo fuera un títeres de tu amor Cuando yo te conocí, yo creí que era feliz Pero me equivoqué, no digo nada más, porque siendo falta nadie te amará Víctima soy de tu destino, víctima soy de tu traición 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 ¿Y dónde está la gente? ¡Eso! ¡Felicera! 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 ¡Aplausos! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron!